¿Cómo explicar la muerte? Veo mi cuerpo inerte La luz del túnel ciega a mi estado de conciencia Parecen ser aliens, ángeles disfrazados Mi mente engaña y miente, experiencia electroshock Mi alma escapa lejos, se pierde entre el caos De un universo en llamas donde no hay conexión Junto de no retorno, junto de inflexión Despierto y no estoy muerto, aquí estoy otra vez ¡Gracias!